Hola, soy Sara de TodoEvento. Hola. Hola, estoy llamando para confirmar si José asistirá al evento más importante de la banca colombiana. ¿Hablo con José? Sí. ¿Asistirá al evento el 10 de agosto a las 8 en Corferias? Sí. Excelente. Por favor, recuerda llegar 20 minutos antes y traer a la mano el código QR. Gracias.